Seguimos con... Genio y figura de la guitarra peruana El Oscar del Criollismo Una de la tarde con tres minutos ya en Nacional Tu voz en la radio maestro, el Oscar del Criollismo Se ve engaranado por importantes y grandes criollos de hoy Como es el caso de su émulo, Renzo Giles ¡Oh, caramba, Rencito! Maestro Oscar, muy buenas tardes Es un gusto estar con usted, maestro Oscar Muy buenas tardes, querida Soraya Muchísimas gracias por la invitación Y ahora pues con mis hermanos Gerardo y Alberto Barahona Tuve la suerte de conocer a su señor padre, a don Enrique, que en paz descanse Ah, así es Claro, claro que sí Que hacía tuvo con Yamita Con don Oscar García, ¿no? En paz descanse En paz descanse ¡Oh! La esposa de don Enrique también hacía ¡Wow! Nunca vamos a encontrar Qué espectacular Y ellos al igual que Lucita Avilés Y que muchísimos, muchísimos grandes valores Han bebido pues De la teta del criollismo desde muy pequeños ¿No, maestro? Ah, sí Enrique, que para descanse Se enseñó muy bien a sus hijos Y aquí tenemos a dos de ellos Alberto Esteban y Esteban ¿Cómo están, muchachos? Buenas tardes Feliz de estar Después de un tiempito acá En el programa del Oscar del criollismo De vuelta al barrio Oscar, maestro Larco Maestro Lorenzo Gil Buenas tardes Y por favor Me estaba olvidando De la belleza de la tarde Lucita Avilés Por favor ¡Hombre! ¡A más! ¡Nada más! ¡Sorry con excuse me! ¡La maestra! ¡La maestra! ¡La maestra! ¡La maestra! ¡A la mañila! Bueno, lo que comentamos hace un ratito Lo que decía Lucita Bueno, eso es cierto El tío Carlos ha vivido Mi papá formó dúo con Enrique Peña El dúo de los Enrique Y después vino Armando García Ajá Pero cantaba con mi mamá Ajá El mejor dúo mixto Guillermina De donde ellos encuentren pues Bendiciones para ellos Claro que sí Claro que sí Hay alguna particularidad en ese dúo La señora Guillermina Hacía la segunda voz Pero en alto Si hemos escuchado nosotros A los favoritos Ajá Esa es más o menos la muestra ¿No? Claro Los favoritos Don Alejandro Cortés Noemí Noemí Polo Excelente segunda voz Y hemos escuchado un dúo Similar En el estilo La segunda voz La hacía en contra alto Esa era la particularidad Del dúo De don Enrique Barahona Con su esposa Guillermina Lecaros ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Escúchame Pero había algo gracioso acá Que cuando mis padres Ensayaban Casualmente Mi madre cocinaba Mi papá con la guitarra En la cocina Le digo Mamá Y esta parte Pues explícame Yo no sé hijo Tú cáptala nomás Yo no te puedo explicar Porque a mí me sale Y me dijo Claro Ella nunca estudió canto Ella fue mamá Todavía Pero no sabía Cómo explicar Qué cosa estaba haciendo Con su oído Y yo me imagino Maestro Nos imaginamos Los guisos Que saldrían En esos ensayos En la cocina Dios mío ¿Cuál era la especialidad De tu mamá? Era pura sazón Ella Puro aderezo A mi madre Mamá Nuevamente unidos Gerardo y Alberto Barahona ¿Dónde has estado? Que no te veíamos Tu hermano Solamente venía a la radio Hija He estado viajando Por aquí y por allá Pero ya no voy a viajar más Hasta que me lleven Definitivamente A fin de año Si yo me voy A vivir a otro lado A Estados Unidos O sea No me voy Me están llevando Realmente El amor Es diferente Es diferente Totalmente Diferente Yo no quiero irme Bueno ¿Cómo vas a querer irte Para ahí Te está No puedo No puedo Vamos a escuchar A los hermanos Barahona Con el Invaluable soporte El maestro Renzo Gil Bayona Me salió un verso ¿Cuál es el tema? Marialenia Marialenia Uh jamaduja Toma Te conocí Te conocí Te andé con gran locura María Delia La mujer Hidolatrada Me atrajo tu belleza Y tu hermosura Porque sin ti La vida ya es nada Me atrajo tu belleza Y tu hermosura Porque sin ti La vida ya es nada Amar Recuerdas el amor Que nos juramos El afecto más grandioso En este día Amor Pasemos Con sagrados Porque sin ti La vida acabaría Ay, me persigue Una esperanza Soñadora Que se agita el pensamiento Adolorido Al ver tu talle De mujer encantadora Y la vida miserable De un cupido Al ver tu talle De mujer encantadora Y la vida miserable De un cupido Delia, por favor Dime si me amas Escucha a mi afición Si está perdida Otra Delia, por favor Dime si me amas Escucha a mi afición Si está perdida Al cielo con fervor Yo aclamo Ay, señor Quítame mejor la vida Así no Con fervor Yo aclamo Ay, señor Quítame mejor la vida Toma 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 Azúcar Entra 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 Si quiere comer Arroz Ay, ay, ay Qué bonito Recuerdas el amor Que nos juramos El afecto más grandioso En este día Amor Pasión Nos consagramos Porque sin ti La vida acabaría Ay, me persigue Una esperanza Soñadora Que se agita El pensamiento Adolorido Ay, ven Tu talle De mujer Encantadora Arriba Y la vida miserable de un cupido Hay de tu taller de mujer encantadora Y la vida miserable de un cupido Delia, por favor, dime si me amas Escucha la aflicción si está perdida Delia, por favor, dime si me amas Escucha mi aflicción si está perdida Así lo confirmó, yo aclamo Ay, señor, quítame mejor la vida Así lo confirmó, yo aclamo Ay, señor, quítame mejor La vida Muy bien, muy bien Qué buena interpretación, mi querido Renzo Y los hermanos Barahona Alberto y Gerardo Barahona Han regresado con fuerza De que nacimos En los escenarios casi Bueno, en esta evolución nosotros podemos apreciar que verdaderamente con estas grandes voces criollas Ustedes siguen deleitando a todo el público Así es Como desde la primera vez En efecto Están haciendo una, digamos Un homenaje a su padre Así es Y a su madre Así es Oiga, muchas gracias por ese regalo que nos hacen Gracias, tío Qué maravilla, qué maravilla ¿Dónde se están presentando los hermanos Barahona? Bueno, te cuento los hereditas Estamos ahora, vamos a empezar una nueva presentación en la choza náutica Ajá A partir de la quincena de mayo Hay varias chozas, una sola Sí, bueno, todavía no nos han dicho exactamente en cuál va a ser Correcto Pero ya la quincena ¿Cuál de las chozas? Sí Ojalá que no llueva solamente Ojalá que no llueva Ojalá que no llueva café Así es En el campo ¿Algún teléfono? ¿Dónde ubicarlos, por favor? Me pueden llamar al 94621 6445 Y como Nestle, 621 asterisco 6445 Hasta los jueves no, porque bien no aparecen 94621 6445 Correcto Para los contratos Para los contratos A los hermanos Barahona, Alberto y Gerardo Barahona Quiero comentarles que mañana, mañana está cumpliendo 75 años de vida institucional De fundación, el Centro Social, Cultural, Musical, Pedro Augusto Bocanegra Así que esperamos el saludo de todos los artistas, productores de programas, conductores de programas Así es La presencia del maestro Oscar Avilés 75 años, bodas de 75 años Dios mío, señor 75 años que cumple el Bocanegra, maestro Del cuartel primero Del cuartel primero En el Quirón Chancay 433 Un abrazo fuerte para los socios, para su presidente Para todos los artistas del Pedro Augusto Bocanegra 1 de la tarde, 14 minutos Los hermanos Barahona en el Oscar del Criollismo Y dice, maestro Bueno, vamos a hacer que hacemos Hacemos un Lima de antaño Bueno, pues Ya lo están llamando por teléfono Ya Ya están los contratos Ya Al instante Al instante, ¿ah? Sí, sí, bueno Hacemos Lima de antaño Tu recuerdo es imborrable Tierra peruana De mujeres tan hermosas Donde nacieron los poetas de renombre Que te cantaron con tan lírica emoción Hoy nadie canta ya tu música Querida Se han olvidado por completo Tu canción Lima de antaño Si no quieres recordarte Tierra querida Yo siempre te cantaré La canción Que elima que pasó Hay que hacerla recordar Hay que hacerla renacer En nuestro ser No es posible olvidar Tu belleza musical La que siempre cantaré Ahí Orgulloso de ser tu cantor Yo te llevaré de aquí A otras tierras a gozar Tu gran valer Lima tan tradicional Linda tierra virreinal Tu canción ¡A de triunfar! ¡A de triunfar! ¡A de triunfar! Uno asterisco Seis cuatro cuatro cinco Que Dios los bendiga Gracias Que sigan así difundiendo Lo nuestro con tanto amor Cariño, pasión Y entrega Admiramos Eso es Yo creo que sí Realmente Y esto me hace recordar El gran afiatamiento Que había Musicalmente Al entonar Esas canciones Y otras tantas Tu papá Enrique Y tu mamá Gracias Muchas gracias Muchas gracias Amigos Son las trece horas Con diecisiete minutos Vamos a invitar A Bartola Al Oscar del criollismo Cuando nos trae Este valse De don Manuel Covarrubias Don Mañuco Covarrubias Que también lo ha grabado Espectacularmente Lucita Avilés Dios mío Las flores De mi bandera ¡Oy! La encombrada de flores Bellas y fragantes Un día de fiesta peruana Llobí Luciendo sus pétalos A tercio pelado Un rojo precioso El rey del jardín Luciendo sus pétalos A tercio pelado Un rojo precioso El rey del jardín El centro bordado De blanco jazmines A su lado Rosas de color Rubín Es que así se forma Mi hermosa bandera Peruana Las flores Peruano El jardín Es que así se forma Mi hermosa bandera Peruana Las flores Peruano El jardín Energías criollas Dan brillo Al ambiente Con flores Y canto De la juventud En sus zulpes Flotas Transponen fronteras Las lindas canciones De nuestro Perú Las lindas canciones De nuestro Perú Las lindas canciones De nuestro Perú El centro bordado De blanco jazmines A su lado A su lado Rosas de color Rubín Es que así se forma Mi hermosa bandera Peruana Las flores Peruano El jardín Es que así se forma Mi hermosa bandera Peruana 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 Las flores Peruano ¡Nuestro ploro! ¡Nuestro ploro! Aquí para Charito, para Gloria, para Griselda Y para toda la familia Barahona en pleno Incluido Chino, que está fuera del país Dichosos ustedes que disfrutaron de don Enrique y de doña... Ah, cómo no, de efectos dichosos Porque pudimos apreciar la riqueza de voces, afeatamiento y la inspiración El autor de esto es... De María Delia De María Delia Emanuel Covarrubias Luna Lobatón ¿Quién? Félix Luna Lobatón Félix Luna Lobatón Yo recuerdo a don Enrique Barahona con García Hacer dúo en la mitad Claro, 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 si lo mencionamos con don Oscar García, ¿no? Oscar García Qué maravilla, bueno, la historia del criollismo continúa escribiéndose Y todos los días se aprende algo nuevo realmente porque escuchar las palabras de Lucita Avilés refiriéndose a doña Guillermina con esa voz segunda de Contralto, dice Contralto, qué maravilla Son formatos muy particulares, ¿no? Lo hizo también Doemí Polo con Cortés Ajá, sí, es como lo... Con Félix Sancho Dávila, ¿no? Un ejemplo... Un ejemplo de Contralto, Lucita, por favor, un ejemplo de Contralto Cuando tú no estás, quisiera llorar No puedo vivir sin verte Ajá Tener que sufrir con tanto esperar Y lloro mi mala suerte ¡Oh, jamás, jamás! Que a no tenerlo más Con tanto esperar Mejor vivirá La muerte ¡Bien! Vamos aprendiendo la letra ¡Ay, ay, ay! Son 15 años artísticamente juntos Estos dos grandes, el criollismo Lucy Avilés Valverde Y el maestro Willy Terry Sainz Y que lo van a celebrar por todo lo alto también En compañía de sus seguidores, admiradores Esperemos que tú estés también De todas maneras, maestro Bueno, es el 8 de mayo, miércoles En el local de la Derrama Magisterial A partir de las 8 de la noche, creo que es una hora adecuada Porque tú sabes que la Derrama no tiene opción de reservas Ya Es casi por orden de llegada, ¿no? Así es Entonces ahí vamos a compartir un momento, digamos Vamos a hacer una síntesis de estos 15 años Vamos a hacer muchos recuerdos también de todo lo vivido De todas las experiencias ganadas Porque todo suma en el transcurso de estos 15 años ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! 15 años, ¿cómo los resumiríamos? Bueno, yo creo que productivos, ¿ah? Productivos y yo diría más bien con un balance a favor Gracias a Dios Porque no solamente ha sido un tema de presentaciones y actuaciones Aquí en Perú y en extranjero Sino también de producciones discográficas De investigación Que creo que nos ha permitido tener un aval De llegar a estos 15 años y mostrar al público lo que hemos hecho Y sobre todo hay que sacarse el sombrero y aplaudir la iniciativa que tuvieron ustedes Desde viajar por todo el norte Y encontrando a nuestros grandes autores y compositores Como el Mote Ramírez Segundo Campo Verde Segundo Campo Verde Miguel Correa Con una gama de composición Y descubrir la obra musical de don Miguel Correa Suárez fue pero increíble Fue como cuando acá en Lima descubrimos Íbamos, seguíamos descubriendo cosas de don Felipe Pinglo Alga En ese nivel, realmente en ese nivel Miguel Correa Suárez es tremendo compositor Y también harán lo mismo por el sur, me imagino por el centro del país Sí, hay que contactarnos Seguirán recogiendo Sabemos que en Arequipa hay gente No, Oscar, en Arequipa hay ¿En Arequipa? Hay o no hay, sí hay ¿Por qué le preguntas a Arequipa? Arequipa hay Arequipa hay El es Arequipa hay Don Oscar es hijo predireto de Arequipa Ah, claro Bravo a eso Claro que sí Una de la tarde con 25 minutos Antes de irnos a la pausa comercial Y habiendo sido testigo presencial De la presentación de los embajadores criollos De los hermanos Barahona De la próxima venida del aniversario O la celebración por el Día de la Madre Nuestro gran repentista de talla internacional El doctor David Alarco Inostrosa Tiene algo para mamá Y algo para nuestros artistas Que están aquí presentes Buenas tardes doctor David Alarco Inostrosa Buenas tardes al pelú entero Señora Zoraidaria Maestro Oscar Avilés Para mí me enaltece en verdad Estar rodeado de estas maravillosas personas A mi derecha está pues La maravillosa voz de la señora Lucy Avilés Valverde A la cual respeto y admiro El maestro Willy Terry Los hermanos Barahona Renzo Gil Caramba Pepe Mantero Llegamos al quinto mes de índole maternal Con el Oscar nacional que se apellida Avilés Este sábado Después De Laura Que siempre está En los brazos De Jehová Por doquiera Por doquiera Que se encuentre Recordamos Al buen Vientre Pues mayo es mes De mamá Buen Qué bonito Con esto Pablito Cajero Nuestro ingeniero de sonidos Nos vamos a la pausa Regresamos con la última parte Del Oscar del criollismo Willy Terry Sáenz Lucy Avilés Valverde Quince años Casi nada Casi nada Ya volví Gracias ¡Gracias! Ya regresamos con Genio y figura de la guitarra peruana El Oscar del criollismo La Radio Nacional es tu voz en la radio